Tengo que dormir, a mí se me pide que es yo y no es... Mira, vení, cómo empiezan las escuelas ahora, soy alguien mío. ¿Cuál es la, cuál? ¿La tiene? Sí. Yo voy a hacer la cuenta de Aiza, porque no, no. Pero no me acuerdo cómo hacía. Dale. Vale, entonces, llegó Navidad, señorán, y se acabó el Navidad. Yo sé que te hace un año duro Para hacer un año de celebrar Feliz Navidad Feliz Navidad Nos olvidemos que nada más se da En la luz Feliz Navidad Feliz Navidad Venemos que toda Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Olvidemos que todos vamos a celebrar Feliz Navidad Pegaditos los haremos mucho más Feliz Navidad Olvidemos que todos vamos a celebrar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad